Este fin de semana llega a este aclamado Buen Fin con todas las rebajas, ofertas y queremos discutirlo también en estos minutos. Pues si ustedes alguna vez han comprado algo en el Buen Fin, hay muchas recomendaciones que hace la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, justamente para proteger a los consumidores, que somos nosotros, y para que estemos pendientes de que si nos están dando a tole con el dedo como lo han hecho todo el año o en otras cosas, no precisamente en productos, o si realmente pues hay unas buenas rebajas. ¿Has comprado algo en el Buen Fin, Máximo? Yo he sido todo el tipo de consumidor en el Buen Fin. Yo he sido el tipo loco que se llevó todo un año a meses sin intereses por una cosa que no necesitaba con dinero que no tenía. Sí lo fui, también fui el consumidor responsable que no gastó más del 15% de su ingreso mensual. Eso habrá sido unos 600 pesitos, una cosa así. También fui el consumidor que revisó un año las ofertas una semana antes para ver que no me dieran gato por liebre. También fui el comprador compulsivo que dio la vuelta a todas las tiendas desde muy temprano y terminó con callos y con llagas en los pies de tanto caminar. Los he sido todos y tengo que decir que para muchos de ustedes es demasiado tarde para revisar los precios porque ya muchos han empezado con el Buen Fin, ya están las preofertas, los precios en algunos productos y en algunos portales ya han cambiado. Entonces, pues si querían revisarlo y si no tienen el screenshot, pues bueno. A ver, Gusto ha sido alguien la víctima. En el pasado no compré, pero sí en años pasados he caído en las redes del Buen Fin, pero no en productos que no necesito. O sea, sí son productos que más o menos tengo la idea de cuánto cuestan y que vale la pena la oferta, sobre todo para aprovechar los meses sin intereses, ¿no? Que a veces es como lo que te ahoga, lo que te termina así. Comprar meses por intereses, pues realmente hay que entenderlo. A meses sin intereses no es una oferta como tal. Es una prolongación de lo que vas a pagar. Pero hay que explicarlo. Es una forma distinta para cumplir con tu pago, digamos. O sea, no es como tal una oferta. No te están dando un descuento, ¿no? Pero uno ve justamente lo que me dice producción, el costo de oportunidad al decir, bueno, pues puedo pagar 30 pesitos de aquí a un año. Entonces, pues a lo mejor me conviene. El problema es que te vuelvas presa de los meses sin intereses, cosa que le pasa a muchos mexicanos y por eso de repente la cartera vencida es así terrible. Pero también tienes que tener un control sobre esos pequeños gastos porque se convierten en gastos hormiga. También el tema, pues sería cazar desde tiempo atrás, conforme a tus necesidades, qué producto te conviene y sí pescar una oferta real. Así es, creo que vamos a resumir estas recomendaciones para el buen fin de parte de Diario de Confianza, aquí en Confianza en el Heraldo. La primera es, como mencionan Chicken y Máximo, primero es no caigas en que si es una gran rebaja, lo mejor es que compararas precios desde antes y ya sabes que vas a comprar para saber si realmente te están ofreciendo algo interesante en este fin de semana. Otra cosa es los meses sin intereses no te están regalando el producto, sino simplemente estás prolongando, lo cual se puede exceder incluso en tus ingresos o generar estos gastitos que pues tal vez a seis meses, cuatro meses, en la cuesta de enero incluso no vas a tener para pagarlo, ¿no? Entonces se te va a empezar a hacer como esta bola de nieve. Otra cosa importante es no porque esté muy barato, no porque todo diga 60% de descuento en las tiendas, en todos los centros comerciales, significa, hace cuenta que tu diablito te empieza a decir ay, ve, acércate, gasta todo, todo está bien barato. No, si no lo necesitas, no necesitas comprarlo, puedes simplemente hacer una lista. Yo soy así como Mónica Geller y me encanta hacer listas de todo. Y que sean respetuosos, ¿no? Haces una lista de las cosas que sí podrías aprovechar teniendo el dinero para pagarlo. No significa que no tienes, que tú crees que necesitas algo y lo tienes que ir a gastar. Y que sean respetuosos, o sea, que no lleguen a golpear porque ya se va a acabar la pantalla, porque ya se va a acabar la ropa. No se convierte usted en esa señora de Sara en oferta, por amor de Dios. Respeten las filas para pagar, respeten los lugares para estacionarse, porque las plazas comerciales son un reverendo relajo. Es tránsito porque la gente se estaciona en doble fila, porque cargan donde quieran. Por favor, sean respetuosos de todo y no jodan. A mí no me gustan las plazas y me jode pasar por plazas porque es tráfico por todo. Aprovechando que todavía no hay impuestos a las ventas en línea, pues también podrían aprovechar para hacerlo por ese medio. Los indicadores, las cifras dicen que el buen fin se espera que genere una derrama económica de 118 mil millones de pesos y dicen que no hay, gordo. Lo que significa 5% más que los 112 mil 400 millones de pesos de 2018. Entonces, contrario a lo que uno pensaría con los indicadores de consumo, pues se sigue esperando. Por eso le urge a la 4T que sea un buen fin. Necesitamos reactivar la economía. Y no nada más eso. O sea, aquí hay que aclarar que necesitamos esa inyección a la economía mexicana. Al final de cuentas, sí, pues generamos empleos, hacemos directos e indirectos, hacemos que el dinero fluya. Eso está bien, pero también hay que hacerlo con responsabilidad. Si ustedes de verdad ven que está a plazos fijos, tomen en cuenta que va a tener un interés. Pregúnten cuál es el interés o pregúntenle a la señorita. A ver, señorita, con a plazos fijos cuánto tendría que pagar. No se quieran llevar. No se quieran llevar los calcetines a 36 pagos fijos, porque de verdad van a pagar tres pares como si fuera uno. Y acérquense a Profeco. No, y también si notan alguna anomalía, lo más importante es meter la denuncia en la página de la Profeco. Están todas las recomendaciones resumidas que estamos dando desde nuestra experiencia personal. Y ahí nos cuentan cómo les va en este buen fin, que muchas gracias. Ahí se nos ven la próxima semana estrenando todos los días. Obviamente, vamos a ir a revocar las terminas. No crean que no hacemos caso a nuestros consejos. Ah, sí, no, 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 posiblemente no. De que yo necesito comprar unas tabanas. Voy a ver en dónde. ¡Gracias!